Aquí tenemos cuatro oruguitas ya que están en la última fase, unas esperando hacer la crisálida y otras ya en crisálida hecha y seca. Esta es una que ya está bastante deshidratada, esta está a punto, posiblemente dentro de unas horitas tengamos ya la crisálida. Tenemos este aquí, esta está más verdecita, todavía le quedan unas horas, subió ayer por la tarde y imagino que esa tarde estará ya lo suficientemente deshidratada como para poder hacer la crisálida. Después, bueno, no voy a por la otra, la seguro que se ven mejor. Y otra crisálida aquí, que está, es, está ya seca de color grisáceo, parece como madera quemada y es una forma de camuflarlas dentro de la naturaleza. Así estarán más o menos un mes. Pero ahora, esta está en marcha ya, esperaremos a ver si podemos conseguir hoy grabarla durante el proceso con buena calidad, no como hoy. Esto es Internacional, Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. I had the time of my life, and I never felt this way before, and I never felt this way before, and I never felt this way before, and I saw it all. Título 1 Título 2 I came up in here to rock, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots So come on, let's go, let's lose control Let's do it all night till we can't do it no more Keep on rockin' to the sound, turn it up and watch it pamp We gon' rock it to the top until the roof come burnin' down Yeah, it's hot and hurt, the temperature It's got these ladies gettin' freaky-er I got freaky, freaky, baby, I was chillin' with my lates I didn't come to get bougie, I came here to get crazy I was born to get wild, that's my style If you didn't know that, well baby, now you know now Cause I'm havin' a good time with you, I'm tellin' you I had the time of my life And I never felt this way